Música Ingresó al libro mundial de los récords Guinness, el árbol de la vida de más de 9 metros de altura, hecho de barro, con 9500 piecesillas y retablos de la historia del pueblo mágico de Metepec. Después de haber hecho la verificación con el ingeniero, las mediciones pertinentes, así como verificar el material de la estructura de este árbol, pudimos confirmar una medición oficial de 9.18 metros de alto, que es su nuevo Guinness World Records title. Felicidades al municipio de Metepec, felicidades artesanos, nos complace darle la bienvenida a la familia Guinness World Records. El alcalde David López Cárdenas y el creador del árbol, Juan Carlos Nonato, recibieron el certificado de registro que coloca la pieza como récord mundial. Tiene un gran simbolismo para nosotros el árbol de la vida. Primero porque es un factor de identidad y de orgullo para todos los que nacimos o crecimos aquí en Metepec. Segundo porque estamos trascendiendo y logrando que esto tenga visibilidad internacional y que la gente voltea a ver a Metepec por lo que más orgullo nos genera, que son precisamente nuestros artistas populares, nuestros alfareros, que son quienes le dan destino a este municipio, origen y destino. Para orgullo de las familias de alfareros, la monumental pieza de 12 toneladas de peso se eleva como emblema de la actividad artesanal del municipio, en el Parque de la Providencia. En este caso, se hizo la investigación oficial de los árboles de la vida monumentales que existen en todo México y el mundo. Entre los que nosotros hemos colocado también tuvimos que dar el antecedente correspondiente. No encuentro las palabras en ese momento para decir la satisfacción tan inmensa de poder así verlo. Este símbolo supera el más alto registrado, que era de 7 metros, y ahora los artesanos no solo logran que el nombre del árbol de la vida de Metepec se incluya en el patrimonio inmaterial de México, sino que ya también poseen este récord, logrado con el apoyo de las autoridades municipales de Metepec. Con imágenes de Saúl Romero e información de Elizabeth Zúñiga, Antena 125 Agradecimientos a los ciudadanos de México, y ahora los artesanos no solo logran que el objetivo de la vida de México, y ahora los artesanos no solo logran que el objetivo de la vida de México.